Hola chicos, nuevos artículos con efectos aproximadamente, estos son algunos de los códigos de tarjetas de regalo de abril, también estarían llegando nuevos artículos de Walmart de tarjetas de regalo, al parecer Roblox está trabajando en un nuevo paquete, estaría llegando pronto, mañana estarán disponible gratis nuevos artículos de Frescut, también nuevos auriculares de conejito, estaría disponible alrededor de las 2 y 20 pm, EST, será para entrar y reclamar, por si las dudas unirse al grupo, mañana a las 5 pm, EST, máscara gratis, sería para entrar y reclamar, nuevos códigos filtrados, lo que significaría que Roblox estaría preparándose para futuras cacerías, es decir por un T1 segunda edición o quizás otros eventos, otro de Adly Dark Dominus se vendió por más de 50 mil dólares, el comprador ha pedido permanecer en el anonimato para que no conozcamos su identidad, se han revelado dos nuevos elementos que podrían ser para la casa, aunque quizás sea para otro evento, ya veremos qué pasa, nuevos artículos Dominus y Piedra pronto gratis, nuevos accesorios de Banana Studios quizás gratis, nuevos códigos de experiencias, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles.